Bueno mi gente, aquí andamos de compra con el Ivancito Y miren Ivancito lo que anda echando Miren, solo ha echado lejillas, jabón y miel Pero lleva también para el que es esto Gomita de... De... de gomita Gomita de... Van a creer que andamos de compra porque vinimos a comprar un juguete gente Es porque una linda suscriptora les mandó ¿Qué le mandó mi amor? Ve aquí ¿Qué le mandó una linda suscriptora? Un juguete No Les mandó dinero Dinero para unas metas Para unos juguetillos A Ivancito le mandaron que compre unas metas Vamos a ver, camínenle papi Miren que aquí hay jabón en oferta Vamos a ver este Aquí llevo Vaya, sí vamos a llevar dos mi amor para que los abunden Vaya, van a escoger el juguete que vos vas a querer mi amor Vaya, miren, aquí andamos de compras Ahí ponga, ahí déjala Escoja un juguete Y miren, le voy a dar la opción que usted les coja un juguete a Steven A Steven también le mandó, bueno a Steven no le mandaron, pero yo le quiero regalar un juguete a Steven Le mandaron, mira, le mandaron a Chandito y a la Cami, 25 cada uno Le mandaron a la Pau, bueno a las niñas de la Bella, 50 también Le mandaron No a Steven no le mandaron, le mandaron a los niños de mi amigo Nelson También le vamos a comprar un juguete, gente La amiga me dijo que les compré un juguete y el resto pues les puede dar comidita Así que ahorita andamos aquí comprando juguetillos Vaya, aquí va Pero eso se necesita jugar entre dos Mejor llévate, bueno voy a escoger un juguete Escoge lo que a vos te guste, no sé No mami, este, este no Yo sé cuál Así que de esos 50 dólares que les han mandado Les voy a comprar un juguete a cada uno Y les voy a comprar algo de comida, gente Algo de comidita para los niños Un yo-yo Un yo-yo ¿Eso querés vos? No Mire, pistolas de burbujas Me compré uno ¿Pistolas de burbujas querés? No sé cómo será Solo le meten el jabón este Vaya, llévalo Esa está abierta, tratamos de llevar una sellada Vaya, vamos a llevarle a Ivanchino Le vamos a llevar una pistola de burbuja Vaya Vaya, eso eligió A él le mandaron para que le compre unas metas, gente Pero esas metas solo las venden en San Salvador Pero voy a ver cómo se las encargo para traérselas Vaya, vamos a elegir Vení a ayudarme a elegir Un juguete para Chandito ¿Qué crees que le puede gustar a Chandito? Porque él es niño o al que vos ¿Qué le podemos comprar a Chandito? Eso ¿Crees que a ese le puede gustar a Chandito? Sí Ok, este le vamos a llevar entonces Vaya, ponga aquí Venga, venga Venga, vaya, mire Ya elegimos para Chandito y para usted Póngalo ahí Ahora falta elegir el de Steven Y No, ese es de niño chiquito Y usted tiene que elegir algo grande O sea, algo que a ellos les pueda gustar Quiero ver, tal vez puede ser esto O un carro, mejor un carro A los niños les gustan los carros Pero es que ese está bien pequeño Yo quisiera algo más grande Espérate, vamos a llevarle Un trailer Ah Estaría bueno Estaría bueno Un trailer ¿Para quién estaría este bueno? Para Steven Para Steven Yo también quiero un trailer No, usted lleva su juguete Así Ahora falta el de la Cammy Vaya, lleva el de Steven Fíjate que a mí me gustaría mejor ese Este Este mejor para Steven Mira Y Bancho Mejor este, ve Este está más cortachón Y vale lo mismo Este me gusta ¿Querés que le llevamos ese chande? ¿Cuál de este? O le llevamos uno de estos mejor Porque mira, este está más bonito Sí, está bien Vaya, llevarle ese entonces A Steven Y el de chande ya lo llevamos Vaya, yo estoy bien mal Vaya, ahí va el de chande El de Steven Sí, el mío Y falta el de la Cammy El de la Cammy Vaya, ahora vamos por Espérame Espérame Me faltan dos niños más Me falta el amigo Nelson Y me falta el niño chiquito Vaya, llevarle el trailer A uno de ellos Le vamos a llevar el trailer también Llevarle el trailer Este otro Vaya, eso Anda, trate tu otra canasta Si podés ¿Podés trate tu otra canasta? Sí Vaya, aquí está papi Steve Por ese vacío Así yo creo que están Una de estas Vaya, ese es el de Estos dos son de los niños De don Nelson Vaya Ahora ese El de Steven El de Steven También vamos a buscarles algo No sé que allá les pueda gustar Pero a ellos les gustan las muñecas Sí, pero como quisiera una muñequita más grande Solo están esas Yo sé que También les gusta la cocina Estas se parecen a las motos que tenemos en la escuela Esa me gustaría para la Camis Fíjate Así Está lindo Y es para que ella juegue Más Ese le vamos a llevar a la Camis Y a la Pau Y a la Tati Y a Solo falta la Pau No lo vayas a molestar ¿Va a ponerlo allá? Vamos a ver Que les hallamos a las otras chicas Bueno gente Andamos de compra Juguete En Juguetelianlandia Y El resto que les quede Dinerito gente Les voy a comprar Cosas de comer ¿Eso para qué? Para Uy cuidado Se trata que Le tenés que poner el dedo Y le giras Vaya Te voy a comprar este otro a vos Porque este está bien barato Y vos solo llevas una cosita pequeña Vaya a ponerlo allá pues Ya no más Solo eso ¿Ok? Vaya entonces Ahorita vamos a ver Que le llevamos a las niñas Este está bonito Pero este está bien barato Miren Este vale apenas un dólar Y si yo le llevo dos juguetes A mi sobrina La gente va a decir Ah como son su sobrina Le lleva más Y estos están bien baratos Miren Barato Un dólar Pache 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 Mira Mira Este Usted voy a comprar uno de estos De mi parte Este yo te lo voy a regalar a vos Para que te entretengas Y tenés que meter Toditas Chibolitas ¿Ve? ¿Ve? Las tenés que meter todas Ese te lo voy a dar yo De mi parte Vaya le vamos a llevar a la Pau Y a la Cati Uno Vaya 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 a ponerlo Que se yo Se lo voy a llevar a usted Bueno Entonces le voy a llevar Estas dos a las niñas Y La verdad La verdad No hay que más Llevarle a estas chicas A ella le gusta jugar Mucho de cocina A la Cati Y a la Pau Quizás le voy a llevar Uno de estos Miren gente Le voy a llevar Quizás uno de estos A ella le gusta jugar Hay un boladito Que si le toca Un botón Y prende Tene Tene Quiero ver Quiero llevarles uno Diferente a ella Espérame Oh Uno de arregla Arregla Pero es que están bien lindos Estos Para que ellas jueguen Miren gente Miren A ella le gusta Mucho jugar de cocina Le vamos a llevar Ese Le voy a llevar Y le voy a llevar Una cosita de estas También Miren Porque como ven Que esos son baratitos No valen ni cinco dólares Entonces le voy a llevar Este Miren Estos cuestan Tres veinticinco Miren Eso eligió Ivancito Vaya Así que ya llevamos Este vale Seis cincuenta Vaya Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Gente Un champú Un champú De pepa Si pero el champú Tenemos mi amor Venga Ayúdenme a llevar uno Me gusta este Ayúdenme a llevar uno Mi amor Ese Ese Choyadito Choyadito Fíjate que vamos a ir A que nos hagan A pagar esto Y luego vamos a regresar A comprar la comida Aquí mismo Confle, leche Cosas así Les vamos a llevar A los bichos Vamos a pagar Bueno Aquí andamos ya De Bueno Vamos a ir a pagar Gente Ya no les voy a grabar Donde están Donde voy a pagar Porque Hay música Gente Y si no Youtube me va Bajar el video Así que Pásale Pásale Amorcito Lindo Aquí llevo Mi ayudante Miren Cuidado Cuidado Eso se jala Así Mira amor Dale vuelta Dale vuelta Vos darte vuelta Eso Eso Dale 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 Ahí estamos Miren aquí ando Con mi hombre Con cuidado Oiga pues gente Aquí hay música Oiga Aquí ando gente Aquí sigo comprando Comprando Miren para Para los niños Jujitos Iba a llevar jugos Grandes Pero mejor Voy a llevar jugos Pequeños Sí Voy a llevar jugos Pequeños Para que los niños Lleven así A la escuela Ahora vamos a Comprar los confles Va Espérame 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 Vamos a comprarles Quiero ver Son Uno por cada niño Le podemos a llevar Tenían que Tres Tres Seis Siete confles Échalo Espérate Quiero ver una cosa Espérame Espérame Voy a ver algo No sabe Que vale este No tiene Uno treinta y uno Y este Usted Se le cuenta Tres cuarenta Tres cuarenta Entonces si llevo Tres de eso ¿Tres cuarenta? Sí Tres noventa y nueve Cuatro dólares A lo mejor llevo de eso Me abunda más Gracias Sí mejor voy a agarrar Esta bolsita Abunda más Para los chicos Les llevo más Sí mi amor Quiero ver Dos Voy a darle dos A la cami Dos a chande Dos A la Pau Dos a la Cati Dos A los míos De mi amigo Bueno yo creo Que aquí La hacemos Voy a llevar dos Aliván chino También Más mi amor Lleva esas dos Va yo creo Que ya con esto Caducamos Uy chica Aquí veo Otras ofertas Más buenas Espérate Quiero ver esta Quiero ver esta Veo estas ofertas Más buenas Ese es más rico ¿Es más rico? Sí Veo que traen Más estas bolsas Gente Miren Me dan ganas De mejor llevar este Fíjese Porque miren Estas bolsitas Traen bien poquito Sí Voy a llevar Estas bolsas Vaya miren Vaya poneme Una para la cami Una para chande Una para Steven Pone de ese también Ajá Una para Steven Una para Steven Y pone Dos más Esta y una de chocolate Otra más de chocolate Para los niños De mi amigo De esas Uy se cayó Vale Quiero ver No me quiero equivocar No me quiero equivocar Gente Vaya miren Aquí va para Para chandito Y para la cami Este es para Steven Para mis dos sobrinas Faltan dos más Traete uno de chibolitas De chibolitas Dos de chibolitas Sí de ese Con cuidado amor Ando con mi ayudante Aquí gente Vaya Una más Y usted de cual va a llevar Mi amor Para usted de cual De eso Va Hoy sí Creo que ya hicimos Todas las compras Vaya Vamos espérame Que pasen ahí Y vamos a salir Llevamos la leche Confle Y este Que mi amor Que dice el pelo Se parece al de la cami Ah Se parece al de la cami Sí Dice Ivancito Que el pelo de la bebé Se parece al de la cami Bien lindo ¿Verdad? Sete a un lado Que viene el muchacho Sete a un lado Venite amor Bueno mi gente Así que ahorita ya hicimos Todas las compras Voy a ir a pagar Gente Voy a ir a ver Como salgo Y si me queda Dinerito Pues ya voy a ver Que más le llevo A estos niños Porque Este Eso que mandaron Es para ellos Vaya mi gente Ya Vine de compra Ya fui a comprar Aquí tengo las bolsitas Miren Ahora Voy a sacar Todos los compradores A ver si no me equivoqué Miren Traje Comple de Chocolate Y traje Comple de Sabores También Miren Para Para darle Un compre A cada niño Miren Estas bolsitas Son grandes Traje de estas Porque si la compro En caja Hay caja Que vale Más de 5 dólares Y solo por la caja Y es el mismo Porque yo le he comprado A Ivancito En caja Y le he comprado En bolsa Miren Este es bastante Entonces yo Lo que quiero Es que le dure A los niños Y que disfruten ¿Verdad? Así que vamos a También También traje Gente Miren Les compre Leche Porque miren Les voy a decir La linda amiga Mandó 25 para cada niño Le mandó 50 50 a Chandito Con la Cami Que son 25 cada uno 50 a la Katy Con la Pau Y 50 a los niños Del amigo Nelson Y al Ivancito Le mandaron 75 Vaya No vayan a empezar A decirme ¿Por qué más a Ivancito? Porque esa es la voluntad Del suscriptor No es mi voluntad ¿Verdad? Es que a Ivancito Ella me dijo Que le va Quiere regalarle Gente Que yo le compre Unas metas Como ustedes Han visto en algunos videos A Ivancito le gusta mucho El fútbol Entonces yo Le voy a comprar las metas Bueno Se las voy a mandar a comprar Porque es En San Salvador Aquí No hay Gente Entonces Ivancito Miren Esto eligió Ve 2 2.25 Vale Esto eligió Entonces Esto se lo compre Pero yo le voy a comprar Sus metas Que es lo Para lo que me Me dijeron Para que me compre Entonces Miren Yo compre todo esto Este es un juguito Que lo compre para mi Chiquito Vaya Y también Gente Les compre Como digo yo Directamente Algo Que a los niños Se lo vayan a comer Este Ivancito Lo eligió Esto Miren Les compre Cositas Que ellos Las disfruten Porque la amiga Me dijo Compreles Usted alguna Cositas Para que disfruten Los niños Miren Esta es la galleta Del van Pero También Aquí viene Para los niños Miren Compre Una bolsa Para cada niño Miren Estas son galletas De figuritas No se si ustedes Se acuerdan De esta galletilla Miren Hay mosca Son de figuritas A los niños Sé que les va a gustar Miren Compre Una para cada niño O sea que son Dos para familia Vaya Miren Aquí hay más jugos Una cajita Un jugo Para cada uno Una cajita Para cada niño Miren Y pues No solo eso Ahora viene Los juguetes Espérenme Primero voy a ordenar Aquí mejor Miren Quiero estos huevitos Les compre Huevitos Pero después Es que yo me acordé Gente Me acordé Que cuando Mi mami Con el stalker Vaya Mi gente Esto fue Todo lo que es También les traje Miren Yo recuerdo Que cuando Yo Mi mami Me llevaba Una bolsita De huevitos Para mi Era la gloria Este huevito Trae manía En medio Vieran que rico Es Este me encanta Y yo sé Que a los niños También les va a gustar Pero miren Traje una bolsita Para cada familia No traje mucho dulce También Porque el dulce Mucho es mal Entonces Por ejemplo A Chandito Le voy a dar una bolsa Para que la comparta Con la Kami Y así va Para todos Vaya Compré eso Y Vienen los juguetes Espérenme Voy a limpiar Aquí está sucio Espérenme Se me mojó ahí Permítanme la guitarra A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo No sé cómo hacerle Vaya Mire Aquí vienen los carritos Miren Para los niños Esto es para las niñas Yo preferí comprarles un juguetito Aquí bastante sencillo Porque fíjense gente Que Hay lugares Que estos carros Yo los he comprado A 12 dólares Lugares así ¿Verdad? Como Por decirle de caché A 12 dólares El carrito Ahí creo que vale como Mire Este vale 6.50 Entonces Uno va buscando Lo más económico Para pues Lograr Comprar varias cositas ¿Verdad? Este es el que le compré A la Cami La niña ya va a la escuela Y este es un juguete Muy importante Esto les va ayudando A ellos ¿Verdad? A tener buenas ideas A hacer dibujos Y todo Este es el de la Cami Y estas dos Se las compré A la A la Pau Y a la Cati Y esta se la compré A la Ivancho Para que se entretengan Igual Y vaya Miren Aquí está el otro juguete De los niños Porque Niños varones Gente Solo está Chandito Y los dos Niños del amigo Nelson Pero pues yo Como fíjense Que yo soy una mujer Que Que no sé Pero soy bien Como sensible Está el otro niño Que anda con Chandito Que el niño Es hijo de la amiga De la mamá de Chandito Con las que trabajan juntas Haciendo su venta ¿Verdad? De tortilla Entonces Yo al niño Le tengo mucho aprecio Cuando lo veo Lo veo igualito Mi hijo Así era mi hijo Cuando estaba chiquito El papá de Ivanchito Así flaquito Y así Entonces a mi Ese niño me conmueve ¿Verdad? Lo único que acabo de hacer Eso es lo que acabo de hacer que es de aquí del salvador es una linda amiga de aquí del salvador que ella se comunicó conmigo y me dijo jenny quiero regalarle a ivancito unas metas así entonces viene yo iba a ella le escribí que dios se lo pague y luego ella me dijo dónde le puede depositar cuando ella me depositó me dijo le mando tanto quiero que comparta esto con entonces yo le pregunté a ella si yo le daba el efectivo verdad para que sus mamás pues y ella me dijo jenny quiero que usted les compre un juguetito y si les sobra compreles comidita entonces yo trate de buscar lo más económico para que ellos disfruten de todas las maneras así que mi gente linda espero que este vídeo les guste no olviden que los amo mucho los llevo mi corazón y nos vemos hasta la próxima